Música Guarda del alma un recuerdo que nunca, nunca se borrará De un amorcito lindo que tengo ausente donde andará De un amorcito lindo que tengo ausente donde andará Llevo una mañana con su manito me dijo adiós Yo muy triste y desesperado a Dios, le pido recitación Yo muy triste y desesperado a Dios, le pido recitación Trescientos, dos, seis, ocho, treinta y cinco, cuarenta y tres Pasan los días, pasan los años que había O si no lo volvió a ver, tal vez se ha ido cuando lo volvió Vuelve, amor mío, vuelve, llenido a él Sé que no quedaste de ayer Mi pobre pecho se encuentra herido Mi corazón no andas con él Se fue una mañana con su manito me dijo adiós Yo muy triste y desesperado a Dios, le pido recitación Y yo muy triste y desesperado a Dios, le pido recitación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias